Para que se le diga a ella Decimos en Ecuador No, 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 no Chico No, no, no Solo decir que en tu boca Me revela Sentir tu sudor loco Para que los calles No necesito decir que en tu boca Me revela Sentir tu sudor loco Para que los calles Na, 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 na Mi, 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 mi Ese aprendido a ver que te escucha Una cintura sin piedras oscura La santa te la pebe y la mano te la suda Deberá todo lo rito que me tiene en el ruta Niña, la cambiando, rap, rap El sol te la pebe y que la tiene mal Queriendo una con nadie más que un chance No solo dicen que mande el balance Es un desplacer Que me bendito No solo decir que en tu boca Me revela Sentir tu sudor loco Para que los calles No necesito decir que en tu boca Me revela Sentir tu sudor loco Para que los calles Por eso, estresa lo de esta noche, por favor Una palabra y una palabra completa, completa y gratuita Las 30 personas que estamos en el teatro van haciendo vida